Ya no puede ser Y ya no te quiero ver jamás El amor ya no existe más Pues digo la verdad Ya no puede ser Y ya no te quiero ver jamás Ya no puede ser Y ya no te quiero ver jamás El amor ya no existe más Pues digo la verdad Ya no puede ser Y ya no te quiero ver jamás No te quiero ver jamás Yo pensé Que este amor Nunca nos dejaría Pero todo tiene un fin Y no quiero recordar Algo que no puedo ser Entonces Déjame sola Estaría mejor Sin ti Ya no puede ser Y ya no te quiero ver jamás Ya no puede ser Y ya no te quiero ver jamás Ya no puede ser Y ya no te quiero ver jamás Ya no puede ser Gracias por ver el video.